El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de la Mujer, ha lanzado un plan que se llama FEM, que es Foro de Emprendedoras Córdoba, que tiene como objetivo el acompañamiento, la difusión y la capacitación, una línea de crédito y la puesta en funcionamiento de una página web, una plataforma para venta de productos de emprendedoras de Córdoba. Este programa realmente es muy interesante, ya que acompaña absolutamente todo el proceso de la emprendedora y tiene como objetivo estar cerca de las personas que quieran y que hacen de la economía familiar, del emprendimiento y en muchos casos la artesanía, la pequeña producción, hacen el sostenimiento de la economía familiar. Entonces el programa apunta a poder acompañar a esta emprendedora, a poder ir acompañándola también en tipos de capacitaciones complementarias al producto que hace y como te decía, la apuesta en una página web que es femcba.com.ar y en esa página web lo que puede es la emprendedora exhibir sus productos y venderlos a través de esa página web. Todo de manera gratuita y vinculada y coordinada desde el Ministerio de la Mujer de la Provincia. Tiene una línea de créditos para emprendedoras, tiene la forma de conectarse, interconectarse entre emprendedoras o entre proveedores de insumos y vendedoras, tiene un sistema de mentoreo muy interesante. El sistema de mentoreo lo que apunta es tomar la experiencia de gente por ahí experimentada en diferentes rubros y ponerlas a disposición y el asesoramiento de las emprendedoras. Y como te digo después, eso termina finalmente en la exhibición del producto y la venta a través de la plataforma digital, que como bien sabemos el e-commerce ha avanzado mucho en estos tiempos y seguro ya ha llegado para quedarse, así que seguramente va a ser la vía de comercialización más tradicional que va a venir hacia el futuro. Así que bueno, se pone todo esto a disposición a través del Ministerio de la Mujer de la Provincia. Se busca que las personas que hacen emprendimientos familiares o individuales tengan la posibilidad de crecer en ese emprendimiento y poder llegar a ser de sostén económico familiar. No tiene requisitos, digamos, mínimos de tener que sí o sí, tener tal o cual condición o tal o cual inscripción, no, para nada. La idea es acompañar que el emprendimiento, el emprendedurismo va a ser la semilla, digamos, después de la economía. Entonces, es poder acompañar en esa semilla, en ese nacer del esfuerzo y el trabajo y por ahí la dinámica y la que tiene también de conocimiento la mujer en este caso, que pueda transformarse en un sostén económico y que pueda a través de esta página, a través de estas herramientas, crecer, tener en cuenta que hay un gran nivel de economía informal que existe en nuestro país y en nuestra provincia y que tiene que ver con el emprendimiento familiar, el que se hace el día a día, el que fabrica desde billutería hasta, por ahí, alguna cuestión doméstica, alguna cuestión de arreglos, de cosmética, de lo que sea. Y que ese emprendimiento familiar, encarado la mayoría de las veces por mujeres, necesita un acompañamiento y para eso tiene que estar, en este caso, el Ministerio de la Mujer para poder aportar conocimiento, por ahí no le va a enseñar cómo hacer la billutería, porque por ahí ya lo sabe hacer, pero sí le puede enseñar de packaging, de marketing, de comercialización, de publicidad, de venta. Entonces, a partir de ahí, poder acompañarlo desde ahí. También una línea de crédito, que si bien no es el objetivo principal de este programa, acompaña también decir, bueno, esta línea de crédito puede para mejorar la herramienta de trabajo para continuar con el emprendimiento y, por último, darle una gran posibilidad que tienen, que es la comercialización, es la visualización de ese producto a través de una página web ideada a tal fin y también para la venta. Esto requiere de un trabajo muy bien pensado, la verdad que yo creo que es un programa muy bien pensado y que estamos trabajando en este momento también, te comentaba, con la Ministra de la Mujer, para hacer reuniones zonales, o sea, para hacer una reunión virtual con las emprendedoras que puedan estar interesadas para hablar sobre este tema directamente con ella y con las personas responsables de este programa del Ministerio de la Mujer. Así que, bueno, muy contentos por este programa que nos parece que puede ayudar mucho en esta situación y a las emprendedoras, a las mujeres emprendedoras de nuestra ciudad. El centro de atención siempre está disponible en los horarios tradicionales de 8 a 14 horas, aquí en Monseñor Lindor Ferreira 627, pero además también como la provincia está buscando darle posibilidad que todo el mundo tenga el acceso a toda la información a través de lo virtual, en este caso particularmente directamente en la página femcba.com.ar. Allí van a encontrar toda la información del programa y de paso también van a ir viendo los productos de las emprendedoras que hoy por hoy ya lo están publicando. Gracias. 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 Gracias.